A veces al principio estamos muy bloqueados nosotros con nuestros juicios, con esas, ay, no, ¿qué van a decir de mí si yo cuento eso? Cuenten. Entonces, anímense a contar y a esto que decías de autoconocerse es fantástico porque es la primera manera de poder venderlos conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, bueno, primera pregunta. Piensen en una cosa que hagan muy bien. Vayan a sus pensamientos, a sus actividades cotidianas, con aquella cosa que dicen, pucha, mirá qué bien que me sale hacer esto. ¿Contar chistes? ¿Por qué no? Tiene mucho que ver de ahí qué derivamos. Derivamos el buen humor, derivamos la capacidad de resolver conflictos con empatía. Se derivan un montón de cuestiones. Entonces, esto que parece... Es un ejemplo, sí. No, no, pero está buenísimo. Esto que parece a lo mejor más simple habla de tu buen humor. Claro. Que en realidad nosotros esto lo traemos. Somos seres completos. Entonces, si yo tengo un empleado que tiene una mala onda todos los días, que lo trato mal y a distinto tengo otro con buen humor, es muy factible que con el de buen humor podamos tener una relación un poco más clara, más amable. Esto se ve cuando vas a un restaurante, ves un mozo, vas a un negocio, en el mostrador hay un empleado, una empleada... ¿Lo ves ahí? Estas preguntas o estas afirmaciones son para eso, para ampliar el espectro y no quedarnos únicamente a... Yo solamente sé arreglar computadoras. ¿Qué más haces aparte de arreglar computadoras? Segunda pregunta que podemos trabajar es piensa qué cosas resuelves con facilidad. Y acá los invitamos a ser creativos porque no todo es 100% en el ámbito laboral. A lo mejor me sale bárbaro cambiar un enchufe. Y aunque parezca una pavada, esas habilidades de resolver cuestiones con las manos, o resolver imprevistos, o resolver situaciones que son por ahí fuera de lo cotidiano, hablan un montón de la permeabilidad que yo tengo como persona. Entonces, sean generosos con ustedes mismos a la hora de pensar qué resuelven con facilidad. No solo en el trabajo, en la vida. ¿Qué les sale fácil hacer? Eso es buenísimo. Por ejemplo, un día Sebastián me sorprendió arreglándome un hornito eléctrico. Lo miré y le digo, ¿desde cuándo? Ay, me dice, ¿no sabías que también sé hacer estas cosas? Le digo, oh, mirá, un cursor completo. No, hablando en serio, que es verdad esa anécdota. Aparte que es verdad. Que me solucionó un par de problemitas. Es muy bueno, ¿por qué? Porque el hecho de tener facilidad para otras cosas, no solamente para lo literalmente técnico, algo práctico, algo creativo, el hecho de la capacidad de innovación, de salir con una solución rápida ante un problema. También nos trae un ejemplo. Esto es algo muy llano, muy sencillo. Poder permeabilizar ideas de nosotros trabajamos las competencias. Y la competencia no es el competir con otros, sino qué habilidades y capacidades tenemos, aparte de técnicamente estar formados en algo. Yo estoy vendiendo bondiola, aparte de cerdo. ¿En serio? Bueno, habla de una versatilidad interesante, ¿no? Ahí tengo seis macerando, que el domingo ya las saco de la sal. Y no, digo, sé que eso me ha llevado que nada que ver, porque eso es aparte y lo hacía para compartir con amigos. Es que, es como decía Ana, somos seres completos, no nos encasillamos en una profesión o en una determinada cuestión. Somos un abanico de posibilidades. Y mientras mayor cantidad de exploración tengamos, mayores cosas surgen. Hay una pregunta que a nosotros nos encanta, que se las invitamos a que la piensen primero y que después se la hagan a personas que sean de su estima y que sepan que les van a dar una devolución amorosa. Piensen en el motivo por el cual las personas quieren ser sus amigos. Piensen en sus amigos. ¿Por qué las personas los eligen para compartir sus momentos, para compartir sus vínculos? A veces le decimos a la gente, mandale un WhatsApp a tres amigos en el momento. Estamos en la capacitación y le pego ya que estamos tanto con el celular. Y pregúntenle, ¿qué los hacen así de especiales y por qué son sus amigos? Y muchas veces la gente se sorprende porque les tiran valores o les devuelven valores que son muy interesantes y que no los tenían en cuenta porque, por lo general, decir cosas lindas de nosotros es como, ay, sería ser egocéntrico. Claro. Sí, y tiene mucho que ver desde la vanidad. Y es muy interesante y es muy importante también auto-reconocernos en las cosas positivas que tenemos. Estamos entrenados por todo nuestro sistema educativo desde chicos a ver fallas. No esto, no lo otro. Nos miden con escalas de... Es de año. No toque, bebé. No, 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 no. Las escalas de valoración son del 1 al 10 y se basan en los errores. Digamos, estamos muy acostumbrados a un sistema que es medición de las fallas y no estamos tan acostumbrados a enfocarnos en los aspectos positivos que tenemos. Entonces, es un ejercicio que cuesta auto-reconocerse y a su vez tiene como esta cosa de que no sé qué tan bien está visto decir que soy bueno en tal cosa. La vanidad. En realidad es ahí donde nosotros decimos, y bueno, seamos disruptivos y traigamos lo contrario a lo que normalmente la gente está esperando. Que a lo mejor cuentes también en lo que no sos tan bueno. En el currículum, no, vendámonos bien. Sí está buena la indagación en aquellas cuestiones que no son tan positivas para saberlas para la entrevista. Porque es muy normal que te preguntemos algo en relación a, y bueno, ¿cuáles son tus dificultades o aquellos aspectos de mejora? Nosotros con Ceba lo hablamos como aspectos de mejora porque siempre digo son cuestiones a nivel profesional que son importantes modificar. Lo que es actitudinal nosotros no lo vamos a poder modificar. Porque eso depende mucho de la persona en sí. Con la experiencia tiene que ver también, ¿no? Que uno va desarrollando una experiencia que por ahí te va nutriendo más de saberes. Totalmente, entonces conocerse implica lo lindo y lo no tan lindo. Después, piensen en sus mayores logros a lo largo de su vida. Y esto de vuelta, los invitamos a hacer, a tener una mente abierta en el sentido no todos los logros son laborales. No todo el logro es material y no todo el logro es éxito en cuestión de un título. Si no, piensen para ustedes mismos cuáles han sido sus logros. Nos hemos encontrado con respuestas súper lindas desde ganar un torneo de natación, desde ser padre, desde haber podido acompañar a alguien en alguna actividad. Todo lo que para ustedes sean logros y sus escalas de valores. También habla muchísimo de la persona que son de modo integral. Y que en definitiva un trabajo vamos a aportar todo lo que somos. Entonces, conocernos en este sentido y poder aportar valor. Incluso en este caso, que dices, se va a aportar valor. ¿Cuántas veces a la comunidad le aportamos valor? Que eso es fundamental. Y eso hay que contarlo. Otra vez, no es vanidad, no es egocentrismo ni nada por el estilo. Es, bueno, mirá, yo los fines de semana trabajo, nos ha pasado, una copa de leche, te dicen. Ah, pero está buenísimo. Eso habla de tu solidaridad y tu capacidad de relación y empatizar con los otros. Si vos no contás que empatizás o que conectás con nosotros, es muy factible que el que te está buscando con valores de la empresa, de la organización a la que está haciéndole el reclutamiento, lo va a tener en cuenta. No busca un robot, está buscando una persona, un ser humano. Está buscando seres íntegros. A ver, depende mucho del consultor, del reclutador o de la parte de la persona que esté en recursos humanos de la empresa. Sea dueño, sea alguien específico de recursos humanos. Pero fundamentalmente esto es algo más bien de humanidad. Nosotros con CEBA decimos la humanidad. ¿Qué aporto, qué genero, qué puedo darle también a mi compañero que va a mejorar el clima del equipo, digamos, organizacional, la forma en que nos tratamos en el equipo de trabajo? Entonces, son cosas que no dejan de ser datos importantes que a veces no los tenemos en cuenta, la mayoría. Claro, porque tampoco el consultorio puede ser un adivino, ¿no? Claro. Porque si no contamos un poquito de lo que somos, estamos en el horno. Es que en realidad la propuesta es esta, justamente, que el consultor no tenga que tirar con tirabuzones para obtener la información, sino que por el contrario nosotros podamos brindársela de una manera ya preparada. Si no pasa de largo. Bueno, es que nos pasó entrevistando a una persona hace unos días, en un principio se mostraba sumamente distante, ¿no? Bueno, la primera entrevista algo le logramos sacar. Con la primera entrevista hacemos indagación normalmente, a veces más o menos, depende la velocidad con la que tengamos que terminar la búsqueda. La citamos a una segunda entrevista, hasta el momento parecía, bueno, es una más del montón, ¿viste? Bueno, para el puesto nos viene bien, no es que no va a ser tan brillante, pero viene bien, porque también pensamos en esas cosas, ¿no? Esto no es despectivo. La citamos a una entrevista de evaluación grupal, nosotros le hicimos assessment center, una entrevista de evaluación situacional, y fue la... La discusión. La discusión. Y salió una persona creativa, imaginativa. Capacidad de liderazgo. Liderazgo re positivo. Quedamos todos, pero así quedamos, ¿ven y yo? Qué sorpresa. Dijimos, ¿y por qué no lo contás de entrada? Que si nosotros no hubiéramos insistido en llamarla, porque realmente para el puesto estaba bien. Tal vez no pasaba la primera entrevista. Entonces, a veces... Tuvo suerte. Tuvo suerte, porque algo nos trajo, no nos generó, porque habíamos visto demasiada gente y que no cumplía con la necesidad del cliente. Realmente no estábamos sanando, como decimos nosotros, esa necesidad, o no estábamos cubriendo esa necesidad. Entonces, anímense a darse a conocer, sin ser... A ver, no es, ay, yo soy el mejor. No, contanos qué haces, con humildad. A mí me gustó, porque una vez estando en Paraná, había un proyecto de hace varios años, hace más o menos 15, no sé si yo no sabía, me los convocan, y la propuesta de trabajo era trabajar en grupo. Pero primero no hacen una evaluación así, papel y lápiz, tipo multiple choo. Yo puse que no me interesaba nada. Porque yo no quería estar ahí. Viste, no quería... Yo fui mal predispuesto, fui yo, viste, porque no me interesaba, porque me habían mandado, me habían obligado. Entonces fui, por una escuela. Después empezamos a trabajar en grupo, cada vez, después me enganché en las actividades. Estaban muy buenas las propuestas grupales, estaban muy buenas. Cada vez terminé calificación y quedé, había 700 personas y quedaban 30. Quedaban mucha gente. Y quedé entre los 30. Y yo no entendía por qué habían quedado, porque habían puesto todo mal. A ellos no les importó el papel, ese era un trámite. Lo que les interesaba era eso, el trabajo grupal. Bueno, obvio que esos 30 eran los que estábamos liderando los grupos, eran los que estábamos adelante. Y yo buscaba ese perfil, buscaba el tipo con título. Había gente que tenía así los currículum. Era un bibliográfico el currículum. Yo llevé un papel, lo más viste que se hizo. Aparte, no fui con ganas de estar. No, no, esto es fantástico. Y fue una propuesta laboral económica muy importante. No, no, esto te va a estar diciendo. Nuestros clientes, cuando los invitamos a participar, te dicen... Nos pasó un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo hacés hacer cajitas, por ejemplo? Nosotros trabajamos con juegos, muchos juegos. Esto que dice Seba, el juego muestra y ayuda a que la persona realmente dé a conocer esas habilidades que tiene ocultas. Porque se olvida de quedar bien. O sea, ya dejas de quedar bien, como en la entrevista que repetí del oro, estudiando el librito. Es muy gracioso porque este caso nos pasó hace, no sé, 10 días, 15 días. Fue muy sorprendente para nosotros. Que la persona que venía retapada, por poco no con una capucha más o menos. Viste, aparte del barbijo, que nos sorprendemos cómo desconocemos la cara cuando se lo sacan. Bueno, esta época de pandemia es muy raro. Encima, nosotros extremando todos los cuidados, minimizamos las actividades de interacción. Porque, por lo general, son más de armado, de rasti, de esto y lo otro. Esta persona nos quedó, quedamos así, estupefactos los dos. ¡Wow! O sea, anímense, porque el que está enfrente, háganos un poquito más fácil el trabajo. No es porque no querramos trabajar, al contrario. Queremos trabajar y queremos elegir las mejores personas para las organizaciones. Aparte que un trabajo, o sea, vos vas a ir a un trabajo a hacer lo que te gusta. Realmente no vas a presentarte en un lugar donde sabés que no vas a pasarla bien. Eso es algo fundamental y mirá, justo lo que bueno es que... O que vas a ir sin ganas. Es que bueno que lo traes porque la siguiente pregunta es piensan las cosas que te gustan hacer. ¿Por qué? Digo, parece una tontera, pero muchas personas ni siquiera tienen en claro qué les gusta hacer. Mirá vos. ¿Y te puedo asegurar que es más la gente que no se ha puesto a pensar lo que le gusta hacer? Eso viene ya por una estructura, creo yo. Por el hecho de decir que uno necesita el trabajo solamente para ganar el dinero y sustentarse y sobrevivir el día a día. Más allá de eso, está bueno buscarse un trabajo donde aparte de que te deje una remuneración, pueda pasar la función un poquito. Con Seba, nosotros decimos a veces, por las condiciones o la situación, no podemos o no conseguimos a lo mejor el trabajo que nos encante. Y le decimos, tenemos dos definiciones. Una es el trabajo estructura, es el que nos sostiene, y el otro es el trabajo corazón. Si en la medida que nosotros vamos trabajando nosotros mismos, nos vamos conociendo más, sale la posibilidad de hacer esto, el trabajo corazón, a la par, a lo mejor del trabajo estructura, en un horario como ese, a ver, acá nos está contando José, las bondiolas. Es algo que a él le gusta cocinar, y tiene facilidad para cocinar. Así es. Entonces, como tiene facilidad para cocinar, y también le gusta disfrutar de la buena comida, se encontró en un lugar haciendo algo que a él le encanta, en un horario que es al turno distinto, a lo mejor del horario laboral. Y no le quita la posibilidad del contrario, sino que está ampliando su horizonte. Y a lo mejor, quién sabe, se termina convirtiendo en un vendedor de bondiolas, un productor internacional. No, no, no es chiste, hay gente que en su casa empezó haciendo quesos, y hoy tiene fábricas o empresas de lácteas gigantes, y son maravillosas. Cuando el trabajo corazón va tomando dimensiones, y hay una cuestión energética, que también cuando uno hace lo que le gusta, el universo conspira de alguna manera, y las cosas van fluyendo. Pero, entonces, darse permiso a hacer las cosas que a uno le gusta, termina arredituando. A ver, algo que dice Seba es fundamental. El universo conspira, a ver, puede que tarde más o menos tiempo. Acá también atinamos y pedimos siempre paciencia. No siempre estamos haciendo lo que nos gusta, y que rápido se logra ese resultado. Pensemos que es un proceso y es una creación diaria. Pensemos que es un proceso y es una creación de la 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 creación.